¿Qué es la inseminación artificial para inseminar una pareja de gatos? Evidentemente necesitamos un donante, un gato macho, del que tenemos que tener información sobre su fertilidad. Debe ser un gato macho testado con una buena calidad y cantidad de semen. Además debemos tener una hembra receptiva, en celo, una hembra con claros signos de síntomas de celo, a la que como veis haremos ovular. Hormonalmente la vamos a hacer ovular. Y vamos a preparar al macho. El macho primero estará sedado y procedemos a su electroeyaculación. Con una sonda especial para pequeños carnívoros, con unas pautas estipuladas y con unas frecuencias estipuladas, arrancamos con el protocolo para la extracción de semen. Es muy importante que sepáis que la cantidad es mínima. Aunque sea un gran macho, nos va a dar muy, muy poco volumen de semen. Y lo debemos aprovechar al máximo. Como habéis visto, lo hemos sondado con una sonda uretral felina y con el semen fresco procedemos a inseminar a la hembra. La hembra en este caso puede no estar sedada. En la mayoría de los casos, si es una hembra tranquila y una hembra mansa, no estará sedada. Pero el macho sí, lo vamos a sedar porque debemos electroeyacularle. Entre los 15 y 20 días, la hembra ya se puede ecografiar. Vamos a hacer una ecografía para saber si está o no embarazada. En caso positivo, si tenemos una hembra preñada, hemos de plantear unos controles rutinarios para llevar a cabo un parto con éxito. Incluso, no es descartable que el proceso pueda terminar en cesárea. La hembra preñada es una hembra preñada, no estará se preocupada. Gracias.